En un mundo cada vez más interconectado las distancias no son barreras. Con Ecuador puedes importar todo lo que tú desees desde los Estados Unidos hacia el Ecuador de la manera más fácil, rápida y segura. Y eso no es todo. También tienes la oportunidad de acercarte a tus seres queridos. Con Ecuador puedes confiar que el paquete llegará a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. A usted. Pero eso no es todo. En Ecuador nos preocupamos de tu economía. Por eso, contamos con un sistema de reempaque. ¿Qué significa esto? Es simple. En nuestras oficinas, un equipo se encargará de eliminar todo el peso innecesario de tus compras, como cartones, fundas y papel, para que no pagues más y cuides tu bolsillo. Porque en Ecuador sabemos que cada paquete es más que un simple envío. Es un puente que conecta corazones, une familias y crea momentos especiales. Confía en nosotros para que tus regalos, compras y recuerdos lleguen con amor y seguridad a su destino. En Ecuador hacemos posible que el cariño atraviese fronteras y se mantenga viva la llama de estar juntos. Buenas noches. Bienvenido a un nuevo podcast. Hoy estoy con el más polémico que dicen. Así dicen. Carlitos, bienvenido. Gracias. En realidad es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Carlitos, empezamos. Cuénteme de su niñez. A ver, mi niñez. Puedes decirte que mi niñez fue una niñez bastante humilde, no pobre. Porque para mí el ser pobre es no tener cariño, no tener amor y siempre lo tuve. Mi papá siempre hicieron el esfuerzo para que, igual que mis hermanos y yo, tuviéramos de todo. Pero sí vengo de una familia que es separada. Mi mamá se separó de mi papá todavía estando bastante pequeños nosotros. Entonces mi papá fue el que se encargó de toda la familia, de sacarlos adelante, todo. Hasta que, pues, luego nos reunimos nuevamente con mi mamá, pero siempre hemos vivido separados y siempre vivimos con mi papá. Ya, entonces mi mamá nos iba a visitar o nosotros íbamos a visitarla a la casa de ella, pero fuimos siempre una familia separada. Siempre vivimos con nuestro papá. Me dice humilde, pero no pobre. ¿Pobreza? Pobreza, no tener amor, no tener cariño y siempre lo tuvimos. ¿Rodeado de mucho amor? Rodeado de mucho amor, rodeado de mucho cariño, comprensión, de todo. Para mí eso es, cuando tú naces sin eso, no te dan eso, eres pobre. Mientras no tengas las riquezas del dinero, eres una persona humilde, pero siempre se salió adelante. Y mi niñez fue una niñez bastante feliz, porque mi padre siempre sacaba, pues, de donde pudiera para darnos a nosotros todo, comida, estudios, sobre todo. ¿Vivió con sus padres? ¿Vivió con su padre? Sí, con mi papá. ¿No con su mamá? No, con mi mamá nunca. Fíjense que me llama la atención eso, ¿no? Porque siempre, por lo general, es mamá quien se hace cargo de sus hijos, ¿verdad? Y no papá. Claro, a ver, aquí el problema fue de que mi papá vivimos, bueno, hasta que recuerdo antes que se separaban en mi casa, había un maltrato de parte de mis papás y a mi mamá. Entonces, siempre mi papá vivía maltratando a mi mamá y obviamente eso lo comprendimos luego cuando ya éramos grandes. Porque, como te comento, era muy pequeño yo cuando mi mamá se fue. Entonces, llegué a cierta edad como que en querer o hacerme la pregunta por qué, que es lo típico lo que tú dices, tu mamá es la encargada, ¿no? Exacto. Pero después de eso yo entendí de que no hay mujer que aguante, no tiene por qué una mujer aguantar el golpe de un padre. Mi mamá no tenía dónde ir. Entonces, tampoco es que el tiempo que ella se fue, fue un tiempo maravilloso para ella, fue un tiempo bastante difícil para ella que luego de eso, cuando ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella, nos explicó y lo entendimos súper bien porque no, yo soy de los que, cero maltrato, o sea, no puede ser posible. Entonces, usted con sus padres se lleva muy bien, papá y mamá se llevan muy bien. Sí, exactamente, mi papá para mí es, lo máximo era, pues ya falleció, pero mi héroe, el que me dio todo, el que me dio el estudio, el que me dio lo que soy ahora bailarín, me lo pagó, porque aunque te parece, parece como un chiste porque siempre la madre es el que apoya esta parte, no el padre, ¿ya? O sea, sobre todo, depende que yo quería ser bailarín, entonces, acá en cambio mi papá me daba de todo y él fue el que me pagó todos los estudios de baile, tanto los estudios de la universidad, del colegio, todo. ¿Cómo toma su familia que usted... A ver, yo creo que, bueno, siempre se me notó, toda la vida se me notó, no lo toma mal, yo creo, porque mi papá yo creo que me dejó hasta preparado para lo que se venía, me dejó, primero, me pagó, como te digo, la carrera de bailarín, me dijo, bueno, si le gusta o le da, está perfecto, pero también me pagó mi carrera universitaria, porque yo soy contador público, entonces, puedo estar por los dos lados, siempre fui mimado y ahora entiendo por qué, porque creo que mi papá quería dejarme listo para defenderme por todos los lados, o sea, no el bullying, ese tipo de cosas, y lo tomó a bien, o sea, lo tomaron a bien nunca de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi papá y mamá, yo he sentido rechazo para nada, nunca, nunca. Entonces, eso yo creo que es lo que me hace ser como soy, yo no soy una persona reprimida en ningún sentido, ni limitado en nada, yo tal como soy en persona, tú me ves en televisión, me ves con los amigos, me ves por todos los lados, ¿ok? Entonces, eso es lo que a mí me hace feliz, y creo que lo que les hace feliz a mi familia también, porque soy feliz. ¿Y del mundo exterior? Del mundo exterior, mira, te puedo contar de que aparte mi papá siempre me enseñó a defenderme en todos los aspectos, ¿ok? No sé si es que me estaba dejando preparado para cuando no estén ellos, ¿ya? Sí, nunca me he dejado de nadie, pero en realidad tampoco es que le hago caso a comentarios que vayan fuera del lugar, hacia, como dices, hacia el exterior de mi familia, mis amigos, tengo amigos, no tengo muchos, pero los que tengo son suficientes, y el resto, pues, siempre me he metido en mi cabeza, que las personas que en realidad critican o tienen este tipo de empatía, son personas que quizás hasta quieren ser como tú, pero no lo pueden ser. Mira usted, ¿se ha enamorado? Sí, muchas veces. Muchas veces. No ha sido confundido con ilusión. No, 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 muchas veces me he enamorado y también muchas veces... Se ha ilusionado. Me he ilusionado y muchas veces me han decepcionado. ¿Sí? Sí. Mucho. ¿Su primera intimidad? Mi primera intimidad fue a los 21 años. No es con la persona que me enamoré, eso ya fue de brinquillo, eso ya fue como que vamos a probar qué tal es y no fue nada bonito. Ayer estuve con Don Day, ¿le dolió? Uy, no, 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 no. Mira, un gato de los que huye era corto al lado de donde me metí yo. No sé cómo entré debajo de la cama, no sé cómo entré por un huequito, no sé, no sé, no sé, no sé, era fue lo más horrible del mundo. Dolió. No, 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 no. Dolió. Y mucho. ¿Sí? Sí. 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 Porque todas las parejas que yo tuve siempre las llevé a ganar. Sofía Caichi Frixo, Junior y Shirley, me fui a México con Juancho y Shirley, luego de eso pues regresé a Ecuador, después de irme a México y estuve con Dora bailando, cambié el rol de coreógrafo a bailarín, luego de eso Juan Luis me puso depurado, entonces experimenté el bailando por un sueño todos los papeles que podía hacer ahí. Y todas las parejas que usted ha tenido, ¿todas han sido ganadoras? Sí, todas, exacto. Yo te gané todas las temporadas, solamente una temporada no gané porque estaba depurado, pero que fue la de Paloma Fiusa con otro chico más que ganaron en esa temporada y yo no estuve de coreógrafo. ¿Y quién le da la oportunidad para salir en la TV? Juan Luis Anely hace una llamada o la producción de Lenguito hace una llamada a mi escuela de danza que yo tenía por teléfono porque obviamente te hablo desde las páginas amarillas. Y esas amigas están blancas, lo válidas que están, ¿no? Ahí buscan, me imagino que buscaron en la escuela de danza y encontraron, a ver, esta loquita me gusta, vamos, entre el trancado. Ya me acabaron todo lo demás, entonces yo dije, sí, bueno, está bien, perfecto, es un dinero adicional y decido ingresar, pero jamás imaginé, jamás imaginé en la vida que esa llamada pues iba a cambiar o iba a hacerme experimentar otro mundo que es la televisión porque para mí era teatro, era en danza y jazz, que era puro teatro, show de empresas, cosas así, pero salir frente a pantalla, no, pese a que yo ya había estado en televisión por Paola Farías, yo fui bailarín de Paola Farías. Claro, claro, claro que sí, así. Entonces, yo fui bailarín de Paola Farías y estuve con ella, uy, mucho, desde que ella inició, desde que ella inició hasta que decidió terminar su carrera de, cuando estaba obviamente en el tope, creo que porque salió embarazada de la bebé, creo que fue en esa, y luego volvió a coger la carrera, pero ya no tenía bailarines, pero yo inicié con con Paola Farías, por eso toda la vida me molesta, como la cocotera, porque me dicen a cocotera a mí. No, y lo peor de todo es que Paola, a mí me dicen, yo me llamo Carlos, y la misma Paola me decía, bueno, Carla Paola, porque para eso la molestaba, yo le decía, mira, yo, porque Paola es un buen pasazo. Claro, claro. Un monumento, una mujer espectacular, y yo toda la vida la miraba y le decía, es una madre. Entonces, eso creo que se me envidia, pero bueno, entonces voy a ser Carla Paola. Carla Paola. Ajá. ¿En qué momento cree que su carrera llega a la fama? A ver, yo creo que fue, sin darme cuenta, porque obviamente para mí, mi pasión son mis escuelas de danza. Yo tengo muchas escuelas de danza, yo tengo ahorita con una que, bueno, si Dios quiere y va todo bien, yo completo nueve escuelas de baile, con un enquito que voy a poner. ¿Todas en Guayaquil? Todas en Guayaquil. No, tengo en Quevedo, tengo en Libertad, tengo en Milagro, y el resto en Guayaquil. ¿Y cómo se reparte por ir a todas? Ah, así es. Ah, nosotros, mira, nosotros los gays somos como los chinos, estamos en todos lados, así que me verás a mí en todos lados de la escuela. Estamos repartidos por todos los lugares. Sí, pero eso es, por ejemplo, trato de ir a todas las escuelas, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando me retiro del ex programa donde estaba, es por este motivo, porque ya mis escuelas me estaban cobrando facturas acerca de mi no presencia dentro de la escuela, porque justo era el horario donde las escuelas funcionan, que son de tres a nueve de la noche, ¿ya? Claro, exacto. Entonces, el sábado se me hacía demasiado imposible irme a las escuelas. Entonces, ya me estaba cobrando salud en todos los aspectos, mental, todo. Y yo creo que esto fue cuando me fui a México con Juancho y Chirre. Cuando fui de Coreógrafo a México de Juancho y Chirre, yo regreso a Ecuador, y comenzaron a lloverme contratos de todas las escuelas, colegios, hacer coreografías, en todo lo de acá. O sea, yo recuerdo hasta que era tan distraído de las cosas que yo tenía cheques metidos en una agenda, y cuando quería votar la agenda, soplaba la agenda y había cheques que no había cobrado todavía. Chuta. ¿Eh? No, gracias a Dios me daba cuenta antes. Ay, no, 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 no. Pero por eso, entonces, luego de eso viene. Y de ahí es donde ingreso a TC, porque me contrata Jean Paul para Famo Drama, que era un programa que existía antes, y entro de Coreógrafo. Luego de eso, sigo en Famo Drama, Jean Paul se cambia a Canal 1 y me llevo, ¿ok? Pero me dice, ya tu rol no va a ser coreógrafo, va a ser jurado. Entonces yo le digo, estás loco, yo lo voy a poner en una cámara. Le digo yo, tú sabes que yo, primero que la lengua nada me la entiende, porque te hablo rapidísimo, soy mocho, te pongo sobrenombres. Mira, tú me dices a mí un programa de chistes, me dice, ¿cuánto? Y en cinco segundos me dicen, me vienen ideas en la cabeza, todo, te capto todito. Yo aquí estoy sentado y estoy viendo para dónde correr, es un temblor. Y te llevo por encima, me llevo cámara, me llevo por encima, me llevo todo lo que hasta tu pelo me lo llevo. ¿Ok? Entonces Jean Paul me dice, sí, es que es el personaje que queremos para el programa. Entonces me convence cuando yo le dije, ¿por qué me voy a fingir? Ay, el color no. Claro, yo soy yo. Así es. Y obviamente lo hizo con el riesgo que la gente no lo aceptara, pero mira, lo hace bien. Claro, lo amo, ¿no? Exactamente, así es. Tal como soy. Cuando yo soy una persona, antes que la gente dice, ay, ¿qué le pasa a este otro? Dice, pues a la loquita le pasa algo, tiene que darle lo que sea. Entonces desde ahí comencé y desde ahí la gente me aceptó tal como soy, pero lo que sí aprendí fue a separar el personaje que soy del trabajo que tengo que ejecutar, porque siempre he figurado. Pero mis devoluciones sí son profesionales, o sea, a lo que sé. No me voy al chiste de que si baila mal por hacerlo, le digo que baila bien. No, entonces tengo una mezcla de eso, porque también tengo una mezcla de que me querían asesinar, porque para dar devoluciones también soy súper cruel. Tuve una demanda, me quisieron, me quiso demandar Ana Paula Roldán, creo que se llamaba. Tuve una demanda en parte de ella, porque le dije babosa. O sea, no sé, sí. Entonces tengo estas dos cosas así. Ya, ahora, dígame algo. Usted me dice que usted se reparte, que usted pasa en todos lados, en Quevedo, en La Libertad. Ya, ahora dígame una cosa. ¿Cómo hace para estar en todos lados y en lo sentimental? Ahí uno lo reparte. Pero no escucha. Pero ¿cómo se hace con el trabajo? Y si está, tiene que irse a La Libertad. ¿Usted va con la persona a todos lados? No, yo no mezclo, en general. Y esa es la factura que luego me cobra en lo sentimental. Porque obviamente, sí, consigo una persona, todo, pero comienza tú, nunca tienes tiempo para mí, nunca tienes tiempo para acá, nunca tienes tiempo para eso. Y si acaso, como dice, por ejemplo, lo puedo llevar, pero nada. Porque va a estar al lado mío un trabajo, nada más. No es que va a estar conmigo una intimidad o salir todo. Entonces, ya resulta en un momento que me dicen, no, no me das tiempo, no tengo tiempo y punto. Y si me ponen a elegir entre el amor y el dinero, sabrás de que el dinero es el que me gusta, ¿no? Y el que me hace. Bueno, el otro no. ¿Ha tenido alguna relación con alguien del medio? No. Nunca. Me ha gustado alguien del medio, pero relaciones, relaciones con alguien del medio, no. No, 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 por lo general no. Y aparte de eso, yo creo que a estas alturas he aprendido que tampoco puedes elegir de pareja o de algo, alguien que hace tu mismo trabajo para mí, ¿ya? Porque llegas a la casa y no tienes que hablar, porque hacen lo mismo. Exacto. Entonces tú bailas y bailas. Y dicen, ay, ay, por lo menos alguien que le diga, mi amor, recogiste la basura bien. Sí, ¿qué tal que te encontraste por ahí? Dame una plática, algo así. Pero llegar a la casa y hasta... No. Y le ha gustado el medio, sí le ha gustado a él. ¿A esa persona? No, no. Usted dice que le ha gustado... Ah, y a alguien del medio, sí. ¿Quién le ha gustado? Ay, yo, por ejemplo. A ver, lo que pasa es que yo soy medio raro, pero por ejemplo... ¿Tiene gustos exóticos? Sí, sí, gustos exóticos en todos los lados. Por ejemplo, yo hubiera querido que sea gay, ¿ok? Carlos José Matamor. Mire usted. Sí, sí, sí. Usted tuvo una dupla buena en BNN con él, ¿no? No, no, no. Eso fue un click de trabajo. Ajá. No, no, no. El cuento, el chimo y el río. Ah, el cuento, el chimo y el enredo. Pero yo en realidad, a veces cuando él, él terminaba con su pareja, yo decía, bien. Muy bien. Todo lo demás. Pero después me le di cuenta que cuando ya tú sabes, tú dices, ay, bueno, el gay no, 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 no se hace, el gay ya nace. Entonces, él no nació. No. Él no se va a hacer. Ay, que no hay cualquiera mamosa que se lo coja. Porque me gustaba sobre todo esas relaciones que tenía de que terminaba, otra vez regresaba. Ajá. Y yo soy igualita, sí. Uy, nos hubiéramos llevado espectacularmente. Pero no. Pero no. Ahora, Carlos José, si pude decir. Usted no se no. Claro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más, creo. O sea, de televisión, nadie más. Que me parezca simpático, que me parezca así lindo. No. Nadie. No, 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 no. Él tiene, él tiene, por eso te digo, él tiene como un encanto, esa chispa, esa cosa así. Entonces, es eso. De ahí, por lo general, a los programas, de ahí, de afuera, sí. Pero si ni Carlos José lo puede alcanzar el de afuera. Yo estoy como de aquí a la luna, pues, hermana, a poco sí. Entonces, para no ilusionarme y poder dormir tranquilo, prefiero Carlos José, no. Carlitos, ¿ahorita estás solo? Sí, solo, solo. ¿Prefieres estar solo? O sea, usted quiere hacer es billete. Exactamente, así es, así es. A mí me mira, una de las cosas que yo pienso es de que tú en tu juventud, la mayoría que dice disfruta, es mentira. En tu juventud tienes que trabajar para tu vejez pasarla bien, ¿ok? Para tener algo para tu vejez. O sea, usted quiere hacer billete ahorita para en su vejez tener a alguien. ¿Ya, ok? Ser sugar. Tampoco así, ¿no? Pero bueno, me tiene que considerar en algún momento así, porque ya llevo 43 años, ya, ya si sugar a los 40 años. No, 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 yo pienso que debe ser ya como los 60 ya. Claro. ¿Qué me va a hacer? Ya por eso es que no le vale, pues, por eso es sugar. Pues ya cuando no le vale, entonces ya comienza a ser sugar, pues ya ahí usted tiene que pagar. No, 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 tampoco, tampoco así. No, pero sí estoy trabajando mucho, sobre todo porque a mí me gusta la comodidad. Y si me gusta la comodidad, tengo que trabajar para vivir copas. Carlitos, ¿en algún momento se ha sentido discriminado por su orientación sexual? No, nunca. No le he permitido yo. Sí, obviamente, yo vengo de una juventud donde el bullying era súper fuerte, súper fuerte. Pero yo no me lo permitía, no me permitía que alguien, que me afecte el bullying, que lo haga. Que si lo hacían, sí, pero yo no permitía que lo hiciera. Es más, mira, hasta donde llega el chiste, algunas personas que hacían bullying, o se podía hacer en el que se podía decir en la parte del colegio, ahora me llaman y son fans. Sí. Ay, sí, que sí, que ni se cuento, que soy fan, todo lo demás. Y, o sea, los tomo como si nada, los tomamos a juego, ¿te acuerdas cuando pasaba esto? Ni se cuento. Y yo los hago hacer peor porque le decís, ¿tú crees que eso me afectaba? Ajá. No me afectaba. De verdad, para nada. Le digo, yo era gay, pero tú eras horrible y feo. A su punto de todo lo demás es peor, le digo yo. Porque la condición sexual, le digo yo, los feos estarás toda la vida porque aparte de eso eras pobre. Y sigue siendo... O sea, no hay ni cómo se opere nada, hermano. ¿Cómo descubre su orientación sexual? ¿Cómo sale del clóset? ¿Cómo salgo del clóset? Yo creo que, a ver, yo te puedo decir algo, yo creo que desde que abrió las piernas mi mamá y había salido, ese era el clóset. Yo creo que sí, ya, porque yo me di... O estabas como atrapado allí, por eso es que digo, las personas que somos gays, nosotros nacemos con eso, se nos va desarrollando después. Pero, no, yo ya, mi mirada hacia los niños era creo que de los 12 años, 11 años. Ya cuando tú tienes ya tu... se te comienza a despertar esa cosita de ver, siempre. Y las niñitas siempre fueron mis amigas, no pasaba nada más. ¿Y nunca le gustó una niña? Sí, sí, tuve estas relaciones con mujeres. ¿Sí? Sí, sí. No sé si la mujer era ciega, que si me estás viendo te mando un beso. Pero, sí tuve, y aparte de eso, siempre tuve con niñas. A mí me veías con todas las niñas. Entonces, por eso te digo, miren, en el colegio no se recibía tanto bullying, porque los niños no eran tontos tampoco. Sabían que si querían vacilar hacia una de las niñas, todas las niñas del clan las tenía yo. Claro, claro. Entonces, yo tenía que decir, ay, Menende, porque siempre me decían a la vida, Menende, déjame encame con este. Ya, ok, perfecto, con esta. Yo se le hacía encame con este, porque yo era, ellas se creían princesas, pero yo era la reina de mi perro, de mujeres. Entonces, todos los hombres venían, me gusta tal, me gusta tal. Entonces, yo le hacía los encame con este, por eso te digo, mi juventud no fue fea de eso. Sí, había dos o tres retardaditos que hacían esto. Pero, ¿por qué tuvo relaciones con una mujer? No sé, porque siempre me lo hicieron, o sea, siempre me lo hicieron ver, sobre todo en los colegios, porque de parte de mi familia no, pero en los colegios, como era un tabú, siempre me lo hicieron ver que eso era lo normal. Ya. Entonces, siempre me dijeron, no, lo normal es hombre o mujer. Mujer, yo siempre lo vi así, yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y lo hacía, ya, pero no, no era completamente feliz. Después me di cuenta de que eso no, no, no me completaba totalmente y me desaté. ¿Qué opina sobre la adopción en parejas del mismo sexo? Ay, ahora sí me van a matar, pero yo voy a dar mi punto de vista. No estoy de acuerdo. Ok. Estoy de acuerdo hasta un matrimonio. Sí está de acuerdo con el matrimonio. Sí, en el matrimonio sí. Sí, ya, pero en una, a ver, no estoy de acuerdo, en una adopción que tenga una imagen o una de madre, sí, ya, no sé, no sabía ni cómo explicártelo. Quizás yo tenga a mi pareja y alquilamos el vientre a una persona, pero la madre siempre va a estar ahí, sí, pero de ahí de dos, dos, no, no lo comparo. No, no lo comparo. ¿Y por qué dice que lo van a matar? ¿A quién? ¿Usted dice? Ah, porque me imagino que hay miles de personas que sí, que sí, está la comunidad y toda la gente que está en el, que dicen que no, que no apoyo y todo lo demás, pero es mi punto de vista. Yo sí apoyo y soy, creo que soy el gay más gay de todos, soy la reina gay de Ecuador. ¿Cree que dentro del medio le tienen envidia, del medio, del medio de la comunidad le tienen envidia? No, 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 no creo, no creo, la comunidad siempre ha sido increíble conmigo, es más, mira, hubo una situación, no recuerdo en qué programa fue, donde alguien hizo como un comentario feo hacia mí, entonces ellos dijeron, ay, mira, te vamos a apoyar para hacer una demanda, todo, porque no lo puedes hacer, y dije que no lo necesitaba. O sea, que no, que lo dejen pasar nada más, me han invitado a este, a desfiles de la comunidad, todo lo demás, y no, increíble conmigo. Carlitos, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás de la salida de Soy el Mejor? Cuénteme. A ver, hoy, ahí va, otro, a ver, mira, renuncio a mi... ¿Usted renuncio? Sí, yo renuncio al programa, ya, no porque tenía ni otras propuestas, ya había tenido propuestas de Belén, pero no me convencían porque no es aquí, en Guayaquil. Es el Quito. Entonces, no había, no, 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 no me convencieron de esa parte y dije que no. Ok, renuncio es porque mis otras escuelas, mis escuelas, me demandan demasiado tiempo, y el programa es de cinco a siete y media, y es justo a la hora que trabajan las escuelas. Solo tenía sábado libre, nada más. Entonces, tampoco es que estaba en el programa de cinco a siete. Yo comenzaba a las tres a arreglar esta careta. Entonces, hasta que llegaba, iba, medio medio medio, y de ahí salía a las siete y llegaba a siete y cuarenta y cinco a la escuela. Quince minutos a ver a la salida, nada más. Entonces, obviamente, yo siempre he dicho, como dice el refrán, el ojo del amo engorda el ganado, creo que, ¿verdad? Porque se me dio chapulito eso para mí. Bueno, entonces, este, siempre he sido de eso, siempre he estado allí con las escuelas, entonces decido renunciar al programa. Cuando viene y recibo una respuesta media absurda del productor, ¿ok? No refiriéndose a mí, a mi renuncia, ¿ya? Sino que en la última frase de todo lo que me dice, me descontrola cuando hay cierta, sentí cierta maldad de su parte. Del productor. Del productor, porque me dice, espero que los tres meses que dure PLN sea como el que va a durar tu escuela, porque me va a poner una escuela en ti. Entonces, me pareció como muy feo de su parte, ¿ya? O muy, no sé, o sea, entonces, de ahí viene y ahí se viene este escándalo. Yo ya decidí dejar terminado todo esto, pero resulta que se vienen dos semanas de un bullying televisivo de parte de ellos en que me lanzaban una punta, me lanzaban a otra, me lanzaban acá, y me cansé. Y a mí, como te dije, mi padre me enseñó a defender. Me cansé, me fui a un programa y le dije, esto es lo que se iba a morir. Es más, hasta se hizo viral, creo eso, ¿verdad? Creo que en TikTok está viral una frase que yo le dije amenazándolos a todos, algo así. Y se fue y lanzó la punta. Claro, no, 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 eso sí, yo tengo lengua karateka, yo soy lengua de osas, y esas cosas que cortan los de la rosa, así, me llevo a todo mundo. El que se meta y el que ya me conoce, no se meta, pero se metieron algunas personas y salieron perdiendo. Oiga, ¿y a usted no le, cómo le digo? O sea, ¿no le importa después que me diga, que le digan, chuta, porque se está metiendo con un canal, que se está metiendo con un productor, así, no importa? No, porque sabes, a ver, mira, yo siempre he recalcado de que yo no salí mal con el canal, yo salí mal con el productor, porque el canal nunca me trató mal, el canal es espectacular, yo había trabajado antes ahí, y el canal, mira, emocionado cuando yo entré, todo lo demás, y me imagino que hasta cuando yo salí, porque una renuncia la puede poner quien sea, o sea, no te pueden obligar a trabajar. Claro, usted renunció, exacto, ¿no? Exactamente, de las mejores maneras, ¿ya? Yo a veces digo, quisiera imprimir esa hoja que yo envié, ese mensaje que yo envié, para que vean que me amaría. Uy, la madre Teresa de Calcuta me queda corta lo de lo bonito que puse, que sí lo sentía, no era que no lo hacía. Sí, pero después recibir esa noticia, ¿y sabes por qué no me da miedo? Porque para mí la televisión es algo agregado a mi vida, me quitan mis escuelas y me muero, ahí sí, me muero, pero me quitan lo de la televisión, si me quieren contratar bien, si no también, aparte de eso, es la primera vez que me pasan, que no lo creas. La televisión es un plus. Exactamente, yo he trabajado en todos los canales de televisión, he trabajado en Ecuavisa, en todo, y con todo ese salida espectacular, menos con él. Y recalco nuevamente, el problema no es con el canal, es con el productor, y con él, si no volvería a trabajar. Con él no trabajaba. ¿Con alguna otra persona no trabajaría? No, creo que solo con él, porque me he sentado con personas que no son de mucho en mi agrado, y he estado allí. ¿Se ha sentido utilizado de medio de televisión? No, no, no permito que me utilice nadie, no permito que me digan, podré tener mil apuntadores en la cabeza y me podrán decir, di esto, si no quiero, no lo digo, y si no, me paro y me voy, pero no me utilizan a mí. ¿Ha recibido propuestas indecorosas desde el medio de televisión? Sí, una vez, sí, una vez por plata, y yo he hecho el brinquillo si quería, pero no le lancé la cantidad, porque no será que le lanzo mucho y se arrepiente. Pero fue, pero escúcheme, ¿fue productor? No, 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 de afuera, de afuera, de afuera. Ah, no, ¿de adentro del ese? No creo, no, no. No, 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 algunos participantes sí, pero, o sea, participantes, pero porque me imagino que dijeron, a este lo cojo y gano. Y gano, pero, o sea, sí le dijeron, te doy tanto, así. No, 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 ellos, no, ellos son gratis. ¡Ay, gratis! Claro, claro, exactamente, me querían utilizar y tampoco. ¡Me enjué! Obvio, obvio, querían favor con favor. Tú me dejas en el reality y yo... ¿Damos nombre, no? No, no, tampoco, no. Estás casado, estás casado, ¿por qué no? ¡Claro! ¡Ay, hay chuta! ¡Claro que se limita a Diego, no! ¿No es mentira? Sí, claro que sí. Imagínate, parece que fuera asombroso, pero la mayoría, lo que más en esta parte es mujeres, que siempre los productores o gente así. Imagínate, también lo hicieron por acá, imagino que ha de ser cochinito. ¡Chuta! Oiga, está fuerte eso, sí sabe. Oiga, usted explotó por una burla que le hizo un presentador. Cuénteme. A ver, mire, no fue ni tanto eso, o sea, desviaron el tema totalmente porque obviamente es una persona súper conocida y súper querida por el público, ¿ok? Entonces hace una broma y yo lo tomo normal, no fue por él que explotó todo, fue la siguiente persona que entró y que hace, que me dice que yo era un malagradecido, que nunca debería irme del programa nadie, si no soy, es que tengo que ser agradecido con la gente y yo. Eso fue lo que explotó todo, porque en realidad no se empaparon del tema, ¿ya? Por último, el presentador lo hizo de chiste, porque si ves, no fue malicioso, fue de chiste, quiso caer bien, ¿ya? O sea, a mí no me cayó bien hablado, pero el de la otra persona fue malicioso. Fue. Y como yo siempre digo, la persona que tiene el micrófono tiene poder en ese momento. Entonces de ahí comenzó la gente, todo esto, y no me gustó, y como te digo, me enseñaron a defenderme, me fui a otro programa, y les advertí, le dije, así de fácil, y se lo voy a hacer mil veces. Ustedes me siguen molestando, se abre la caja de Pandora y hablo todo. Y usted tiene esa, ¿cómo se dice? La lengua de karateka. La lengua de karateka que no me interesa, y aparte de eso, agréguela a eso, que si no me vuelven a llamar del programa o del canal. ¿Qué mensaje le daría a usted a los chicos que tienen su orientación sexual y que están reprimidos, que no pueden, o que dicen no, como usted me dice, no les pueden decir a sus padres, o dicen no está bien esto, ¿qué mensaje les daría? A ver, mira, hay muchos factores, por ejemplo, hay personas que no quieren salir y quieren quedarse ahí porque les gusta esa manera. Hay otros que sí quieren, pero como tú dices, el factor principal para esto y el que te marca es tu familia. Si tu familia te acepta tú, está feliz. Entonces, ¿cuál es el temor de los padres? El temor de los padres es que todavía siguen con ese tabú de que todos los gays, pero que no. Todos los gays, bueno, algunos gays, algunos padres no quieren ver a sus hijos como travestis, o que se transformen, o que anden con ropa, o que sean el payasito, o que sea la burla, ¿ok? Entonces, eso, por eso te digo, la responsabilidad no es también de la persona. Tiene que la persona darle tranquilidad al padre y explicarle que solamente es un gusto nada más. O sea, la orientación es un gusto, ¿ok? Por la persona de tu mismo sexo. No hay más de allí. El que tienes que demostrarle es que sigues siendo esa persona trabajadora, sigues siendo esa persona que vas a ser profesional, sigues siendo esa persona, sigues teniendo la esencia de ser el hijo de ellos, ¿ok? Porque el temor del padre es eso, la mayoría. Puedes estar seguro y puedes hacer una encuesta en que la mayoría de los padres es porque tienen muy confundido el concepto de ser gay, ¿ok? Y el concepto de vos prostitutos, o van a ser la burla de esto, van a ser la burla de lo otro, por ejemplo. Yo me pongo como un ejemplo, sí, hay personas que obviamente todavía se siguen burlando todos, pero debe ser el 97, el 99% tiene la admiración, o sea, me admira por lo que yo he hecho, ¿ok? Y si mis padres se sienten orgullosos de mí, de todo lo que he hecho, igual se van a sentir los de ustedes. Sus proyectos, Belén, cuéntenme. A ver, aquí va, Belén, me cambio, cuando ya decidí salir de allá, yo dije, bueno, por un tiempo no voy a estar en televisión para nada, ¿ok? Pero llega el director, que es Jean Paul, y me hace una propuesta, y una propuesta bastante difícil, porque como es en Quito, entonces viene lo que es, sobre todo, yo tiempo para regresar y todo esto. Decido ir porque es un, no lo puedo decir todavía, pero no solamente voy a ser jurado, yo voy a hacer otros papeles dentro de aquí, porque de BLN se desglosan otros programas más. Entonces voy a hacer nuevas cosas, y es nuevo reto para mí, ¿ya? Porque siempre he estado de jurado, siempre he estado de, eh, he hecho el chistocito, el graciacito, ahora me voy a hacer otras cosas. De noticiero no es, por si acaso. Tampoco es que la gente de Gamavisión está loca y va a ponerme de noticiero allí. No, esta se mata. Uy, no, no, imagínate de noticiero. Primero, loca. Segundo, tartamudo. No hubiera, no, nunca terminaría la noticia. Pero, este, esos son los proyectos de estar dentro del programa. Aparte de eso, me voy a Quito a poner escuelas, y por ahora estamos por una, pero como Quito es tan grande, igual nos vamos a distribuir por todos los lados en Quito, a tratar, porque la gente de Quito pide bastante lo que es el tipo de género que yo enseño, que es el jazz, y no hay mucho de jazz. Entonces, ese es el proyecto que tenemos ahora con toda, pues, la familia de Carlos Menéndez, jazz dance, que se llama Mi Escuela, y aparte de eso, pues, ingreso al programa Avelene, que es algo que a mí toda la vida, yo creo que ese fue uno de los programas que me marcó más. ¿Belene? Yo creo que sí. Por eso regreso. Exactamente, regreso con los ojos, mira, así, cegado, pero voy feliz con todo, tengo nervios, porque, como te digo, no solamente voy a ser jurado, voy a ser jurado, ya lo domino de un lado para otro, pero voy a hacer otros papeles, pero me salga bien, o si no, me vas a tener aquí, todos los días, haciendo yo las entrevistas. Muy bien. Carlita, muchísimas gracias. Ay, de nada. Ha sido una entrevista muy bonita, me he reído, le agradezco muchísimo por haber acercado mi invitación. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, espero me hayan aguantado, y eso, ¿qué tiempo tuvimos en la entrevista? 40 minutos. 40 minutos, hoy, imagínense, hoy, fue una hora, fue espectacular, hasta les muestro cómo fue la primera vez. Se fue, así que un beso inmenso para todos, para Nurka, para todo ese equipo, gracias por su invitación, y encantadísimo de estar aquí, porque estaba en Quito, ya esto venía hace semanas, esa invitación, pero estaba en Quito todo entonces por el programa, pero ya estoy aquí para ustedes, así que un beso inmenso, gracias. Estuve involucrada en un libro, donde me dicen que yo, se habla de un cuchillo. De todos esos productores y directores que usted ha tenido, ¿cuál es el peor que le ha tocado? Esta persona, es de las personas que aplasta personas, aplasta en el camino para poder surgir. Que sabe por la que se encargó de sacarme de T.C. Que sabe por la que se encargó de sacarme de T.C. ¡Ay!